Hola pequeños Spires, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino de Spire Cule. Bueno, vamos a estar hablando de un tema que he ido dejando colgado pero que quería comentar y es el hecho de que ayer Ronald Koeman en su rueda de prensa dijera que contaba con Coutinho y parece que es una apuesta no sólo de ahora reciente sino que Coutinho ya contaba para Koeman cuando Koeman llega al Barça, hay rumores o dicen que habla con Coutinho para decirle que cuenta con él para la temporada del año pasado la que se lesiona y ahora dicen que también cuenta con él y que incluso habría dicho a la porta que es un jugador que puede ser válido y que lo van a necesitar porque el Barça ha perdido gol y cree que Coutinho puede suplir algunos de los goles que el Barça va a necesitar completar con la marcha de Messi. Algunos los meterá a Memphis, otros meterá a Griezmann, otros meterá a Coutinho, otros meterá a Braithwaite. Bueno, que Koeman va a intentar redistribuir los goles de Messi entre algunos jugadores y una de las apuestas es Coutinho. A mí esto me pone un poco de mala leche porque parece que le van a dar otra oportunidad a Coutinho porque como no se le puede colocar en el mercado pues se va a intentar sacarle un rendimiento deportivo que ya hemos visto que no hemos sido capaces de sacarle. Ni Valverde ni ahora Koeman el año pasado no es un jugador que haya podido encajar en el Barça y algunos dicen que es por la posición, otros dicen porque es por otra cosa. Yo digo que es porque es un jugador inestable, porque es un jugador introvertido, es un jugador de mente débil en este sentido y si no sean todas las condiciones propicias para que triunfe es un jugador que se desconecta. Es un jugador que no tiene el carácter, por ejemplo, que le estoy viendo a Memphis Depay o que tuvo en su día Ronaldinho o Neymar, que son jugadores que vienen a comerse el mundo. Este es un jugador muy encerrado en sí mismo, que es algo que por ejemplo también tiene Messi, pero por lo menos Messi es de otra galaxia. Coutinho no es comparable a Lionel Messi. Pero ¿qué es lo que me jode de este tema? Lo que me jode de este tema es que Koeman apueste por Coutinho y sin embargo Ricky Puig siga estando en el ostracismo. Que Ricky Puig siga siendo un jugador que no cuenta. Cuando para mí, si me preguntáis, yo lo que le he visto a Coutinho y lo que le veo a Ricky Puig no veo mucha diferencia. Y la única diferencia que le veo a Ricky Puig con Pedri es que Pedri defiende mejor. Pedri está más aplicado en tareas defensivas, es muy inteligente a la hora de presionar y a la hora de correr y a la hora de posicionarse para tener una ventaja con respecto al rival. De hecho roba muchos balones, roba más que Ricky Puig. Pero Ricky Puig tampoco es un cojo cuando se trata de defender. De hecho ha mejorado mucho este aspecto. Incluso os diré más. Creo que Ricky Puig es bastante mejor defendiendo que Coutinho. Creo que Coutinho no sabe defender directamente. O sea que Coutinho es un jugador que tiene poco recorrido en el aspecto defensivo. Es un tío y lo he visto porque lo he constatado en el Barça. Persigue a su marca dos metros. A los tres metros deja de persiguir a su marca y que se encargue otro. Esto es una cosa que tiene Coutinho que no es un jugador muy de repliegue. No tiene mucha constancia en el repliegue. Ricky Puig, lo que se le ve, el único gran problema que yo le veo a Ricky Puig, que se le ha detectado en muchos partidos, es la sobreexcitación. Se va de sitio, ocupa espacios que no le tocan porque quiere estar en todos lados, porque quiere entrar en contacto con el balón. Es un tío muy activo en este sentido. Yo creo que esto es un factor a aprovechar. Simplemente hay que enseñarle un poco, a controlarse un poco más los movimientos para no salirse de sitio porque en un Barça que juega con el sistema de posición tienes que intentar respetar la posición porque las posiciones se hacen por algo. Las posiciones se intentan mantener para que sea la pelota la que viaje entre estas posiciones y no los jugadores empiecen a ir por todos lados como pollos sin cabeza. Pero repito, creo que lo que no me cuadra es que el señor Koeman tenga a Coutinho ahora como un jugador válido, un jugador que va a querer poner, un jugador al que le quiere dar oportunidades, al que va a, parece que a mimar, que va a cuidar, que va a intentar que se integre bien en el equipo. Y sin embargo a Ricky Puig, que está demostrando un compromiso brutal con el Barça, que no escucha ofertas, que a pesar de estar en el banquillo quiere estar aquí, que quiere triunfar aquí, que lo ha dicho por activa y por pasiva, que no se quiere marchar y que Koeman, pues por lo que sea, porque dice que es el que filtra o por lo que no se sabe por qué, o porque un tema personal, porque no le cae bien o no le dé las mismas oportunidades que le está dando a Coutinho o que parece que le va a dar a Coutinho en cuanto se recupere, que podría ser, me parece que el último partido donde Coutinho no va a haber convocado es este de San Mamés. Creo que a partir de los siguientes Coutinho va a ser un habitual de las convocatorias del señor Ronald Koeman. Y esto me pone un poco de mala leche, porque contamos con jugadores como Coutinho, de repente, que entiendo que es un fichaje muy caro, que hay que amortizar y que hay que intentar sacarle rendimiento deportivo, pero luego entonces ya no estamos mirando los méritos deportivos, estamos mirando más el balance bancario, es decir, cuánto cuesta este y cuánto ha costado el otro, a quién rentabilizamos, bueno pues a Coutinho, bueno pues saco a Coutinho. Y esto me pone un poco de mala leche, la verdad, me pone un poco de mala, son algunas cosas de Koeman que no me gustan y que me gustaría que se rectificaran. Y ya sé que Laporta le dijo a Koeman que tenía que contar con Ricky Puig, pero también es verdad que la injerencia del presidente en el entrenador tiene que ser mínima, o sea, una cosa es que el presidente haga una recomendación, lo que no podemos permitir es que aquí todo el mundo se trate sus jerarquías y no sepa cuál es su lugar. El presidente es el presidente y ya ha confiado en este entrenador, le puede decir, oye, que Ricky Puig tiene que jugar o sería bueno que jugara, pero luego es el entrenador el que tiene que decidir, obviamente, ¿no? Porque para eso te has comprometido con el entrenador y le tienes que dar plenos poderes para que desarrolle su actividad con total independencia, porque si no entramos ya en otro esquema de equipos donde juegan los que dice el presidente y ya sabemos qué pasan estos equipos, habitualmente fracasan. Por lo tanto aquí no podemos pedir, no podemos mirar hacia arriba para que Laporta le pegue una cueja a Koeman y le diga, tío, haz jugar a Ricky, porque esto no se debería hacer o no se puede hacer. Y también es verdad que posiblemente desde presidencia, a pesar de que le dicen lo de Ricky, tampoco me extrañaría que le hubiesen dicho, oye, a Coutinho ponlo en el escaparate a ver si por lo menos en el mercado de invierno le encontramos un equipo. O sea que también podría haber una estrategia de intentar aprovecharlo, pero también con miras al mercado de diciembre, de invierno básicamente, cuando se abre otra vez la ventana, colocar a Coutinho en algún equipo y sacarse la ficha de encima, ¿no? A todo esto recordar que el Barça está intentando que Coutinho se baje el salario, que esto es algo que va a costar mucho. Creo que va a ser más sencillo cederlo que bajar la ficha por voluntad propia del jugador, porque como ya os comenté en el vídeo de ayer, los jugadores no están solos, tienen unos chipoteros alrededor que no permiten que se hagan ciertas cosas con la parte de la pasta, porque ellos también pierden, claro. Así que bueno, chavalotes, esto es lo que os quería comentar de la rueda de prensa de ayer de Koeman, que dijo que confiaba en Coutinho. También dijo que Umtiti y Pjanic tenían una situación difícil, sí, evidentemente. También dijo que contaba con Braithwaite, que no lo entiendo, o sea, en el sentido de que entiendo que mientras Braithwaite esté aquí hay que usarlo, pero para mí una vez que vengan Dembélé, Kun y Ansu Fati, es que no sé Braithwaite muy bien cuándo va a jugar. No lo tengo muy claro, ¿eh? Que le vaya a quitar el puesto a ninguno de estos tres. Pero bueno, lo de Coutinho es lo más llamativo. Es esta confianza que le vuelve a dar Koeman a Coutinho, de que cuenta con él y, sin embargo, no le escuchamos nunca decir nada de un Ricky Puig, que, hombre, compromiso no es que le falte, precisamente, porque no le vemos realmente que sea un jugador que no esté comprometido con el Barça. Así que bueno, chavalotes, esto es lo que os quería contar sobre el tema Coutinho y sobre el tema Koeman y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino en Spyderculé. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! CC por Antarctica Films Argentina